Profe, bienvenido. ¿Quiere interactuar con su presentación de PowerPoint? Miren, hola Clark, ¿cómo estás? Vamos a ver cómo respondemos, vamos a ver nuestros canales, vamos a ver Cerebro. Estamos interactuando con una presentación que hicimos en PowerPoint y la colocamos, de fondo la colocamos para trabajar. Este video es súper sencillo, quédate en dos sencillos pasos, vas a ver cómo lo puedes hacer. Profe Luis, profe Luis, ¿cómo se ve de interesante y de bonita esa presentación en donde tú hablas sobre el PowerPoint? ¿No? ¿Nos enseñas? Clark, Cerebro, te es qué bendición saludarlos. Sí, 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 sí. Espero que me oigan mejor. Hoy estamos estrenando un sistema de audio para mejorar las cosas. Pasos para colocarme sobre la presentación. Esto es un tip de Teams que Zoom ya lo trae incorporado. Zoom me deja cargar PowerPoints, después lo vamos a ver. Por lo pronto concentrémonos aquí en cómo trabajar sobre mi presentación. Paso número uno, debo tener mi PowerPoint listo. Mírenlo, aquí yo lo tengo. Es un PowerPoint de uno de los talleres que hemos hecho. Algo público que ustedes conocen que no hay mucho problema. Ese PowerPoint si lo quiero editar antes de generar las imágenes lo puedo hacer. Lo más importante es tener la versión final, la versión que vamos a utilizar ya para la presentación. Paso número uno. Paso número dos. Vamos a exportar esto en formato de imágenes. Hay dos formas de hacerlo. Cuando tu Windows o cuando tu Mac tiene unas versiones como la mía, sale en exportar. Exportar y aquí en la opción de exportar me pregunta en dónde lo quiero hacer y me pregunta qué formato. A mí me gusta mucho este que se llama JPEE, que es un formato que es de imagen y que pueden ver todos los celulares, todos los computadores, las aplicaciones y YouTube. Es muy sencillo. Me pregunta, ¿Guardar todas las diapositivas? Sí, las quiero guardar todas. ¿En qué formato? En el mismo formato que él está. Yo las hice apaisada, es decir, acostada. No hay problema. Listo, exportar. En algunos casos, sale acá en archivo guardar como. Depende de la versión de tu PowerPoint. Y en guardar como, aquí en la parte de abajo donde dice formatos de archivo, sale la opción de guardar como JPEG. PNG también nos sirve. PNG también nos sirve, pero vamos a trabajar por hoy en JPEG. Yo ya las exporté. Yo ya las exporté. Eso no se demora nada. Es rapidito. Paso número uno, exportar tus imágenes de PowerPoint. Y deben quedar con formato de imagen. Paso número dos. Mírenlas. Acá las tengo. Si ven, él me hace una carpeta nueva y dentro de esa carpeta me guarda todas las diapositivas. Y aquí están súper bien. ¿Listo? Paso número dos. Voy a ir a mi Teams. A mi Teams. Y en Teams voy a iniciar una llamada, que es la llamada de la clase. ¿Listo? Entonces vengo, reunirme. Inicio la grabación de mi, la reunión, perdón. Voy a ajustar esto. Súper bien. Y esta reunión la voy a llamar general. No va a ser nada especial. Y le digo unirme. Por lo pronto solamente le digo unirme. Él arranca y me crea la reunión. Y a la hora de crearme la reunión, ya cuando esté dentro de la reunión, voy a utilizar una de las opciones que hemos visto acá en Cerebrote. Y para eso me voy a correr a este lado. Yo tengo la opción de salir grande y con mi mismo fondo, como estamos acá, o la Cerebrotes, o tengo la opción de cambiar mi fondo. Ya lo sabemos, ¿cierto? ¿En dónde lo cambiamos? Lo cambiamos en estos tres puntitos de acá. En un apartado que se llama Aplicar efectos de fondo. Y cuando yo aplico efectos de fondo, tengo varias opciones, ya lo hemos visto, en las que yo puedo cambiar mi fondo y configurarlo a la escuela o al espacio que yo quiera. O, en el mejor de los casos, puedo crear un fondo. Yo aquí abajo ya he creado algunos y hoy voy a crearlo aquí en Agregar Nuevo. Cuando yo le digo Agregar Nuevo, adivine qué fondos voy a cargar. Pues los fondos que creé a partir de las imágenes de mi PowerPoint. ¿Listo? Para efectivizar y para hacerlo más rápido, voy a cargar este, voy a cargar el 2, el 3, el 8, voy a cargar 3 nada más. La idea es que tú los cargues todos, la idea es que tú los cargues todos. Entonces ya cargué este, listo, voy a agregar otro, este, ok, y voy a agregar otro, el último. Sí, muy bien, perfecto. Ahora fíjate en algo, este es el paso 2 hasta ahora, ¿no? Fíjate que en la previsualización que está aquí abajo, la cámara me sale invertida. Voy a poner a grabar esto para que se den cuenta ahorita que lo cambie, cómo va a salir, porque a usted le va a salir invertida en reflejo, pero al estudiante le va a salir perfecta. Confía en mí porque lo probé y porque aquí en Cerebrote te decimos la verdad. Entonces, yo ya tengo mis presentaciones, aquí miren las, mis imágenes. ¿Qué debo hacer? Simplemente vengo a los tres puntitos, le digo aplicar efectos de fondo y les digo que voy a utilizar la primera, que se llama taller de Teams. Le digo vista previa, en vista previa me la muestra reflejada y le digo aplicar, ok, y ahí estamos. ¿Qué va a pasar? Que según mi presentación yo me voy a tener que mover o para acá o para donde está Tini. Hola Tini, perdón, te voy a tapar Tini. Si yo estoy bien iluminado, esta, que es la parte que él hace el croma, se va a ver mejor. Entonces yo estoy hablando y haciendo la presentación. Hoy vamos a hacer la presentación del taller de Teams. Miro la cámara en lo posible y miro en donde estoy saliendo. Los estudiantes lo están viendo sobre mi fondo. ¿Listo? Voy a deshabilitar esta cámara para que no te confunda. Y voy a quedarme solo con esta. Listo, bienvenidos. Vamos a empezar nuestra clase. Paso a la siguiente, aquí en la configuración de fondo. Aquí yo tengo todas las opciones de texto. Tengo todas las opciones de código normal, del mensaje, de levantar la manita. Vamos a ver pronto la opción de sondeos. Y vengo de nuevo, le digo que aplicar efectos de fondo de nuevo y voy al segundo elemento. El segundo elemento me habla de unas partecitas importantes que tenemos que tener en cuenta y son las llaves para una buena clase en Teams. Entonces hago mi presentación, señalo lo que quiera señalar, dos, tres, cuatro. Si tengo que correrme, me puedo correr. Recuerden que la cámara tiene una periférica interesante. Y puedo señalar con mi manita lo que quiero. Se vuelven borrositas las manos porque él intenta difuminar todo el fondo para poderme dejar en la presentación. Bien. Y posteriormente voy a la última, ¿cierto? Y le digo aplicar. Cada vez que yo le digo aplicar me cambia el fondo de la presentación. Entonces acá me corro hacia este lado y les digo, nosotros estamos muy felices de estar con ustedes aquí en Cerebrote. Y vengo y les muestro nuestra página web cerebrote.com.co Vengo y les digo que si quieren algo, escribirme, llevarme a su colegio, que vayamos, que hagamos alguna historia, nos lo cuentes por medio de cerebrotevirtual.gmail que tengas nuestro canal de YouTube dentro de tus favoritos y que tenemos otras redes como Facebook e Instagram para que nos sigas. Sigo mirando la cámara, hago mi presentación y estoy siempre sobre mi fondo. Bien. Tengo el logo, tengo todo y a lo ancho. Esto se puede hacer en computadores Windows y en computadores Mac. No se puede todavía en otras versiones como los dispositivos móviles. En los dispositivos móviles solo me deja difuminar el fondo, pero muy pronto yo creo que ya lo ajustan aquí en Teams. Bien. Cuando yo ya termino la presentación, lo que hago es volver a la aplicación de efectos de fondo y pico la primera, que se llama ninguno, y le digo aplicar. Esta ya no me difumina el fondo porque ya no necesita tener el fondo detrás. Si quieres y tienes de pronto en la parte de atrás el fondo que no te gusta tanto, le dices desenfocar y cuando le dices aplicar el desenfoque, él te deja a ti claro y borra. Pero esto es parte de tu presentación, esto es parte del aura que tú tienes para hacer tus presentaciones. Bien. Luego finalizo la llamada normal. Aquí está. Y ahorita voy a descargar la grabación y al final de este video te voy a mostrar cómo se ve el derecho, cómo me ve el estudiante cuando estoy grabando. Es espectacular. Lo pruebo en clase y me va súper bien. Esto es un tip de Teams. ¿Ok? Vuelvo, lo cierro, le digo aplicar. Esto queda cargado. ¿Sí? Posteriormente le puedes decir a los tres punticos cuando ya termine la clase que lo quite. ¿Sí? Yo aquí tengo algunos que no he quitado, pero lo voy a empezar a eliminar porque ya voy avanzando en mi generación y en mis clases. ¿Bien? Me voy a quedar con esta cámara para decirte que estoy súper feliz. En Cerebrote estamos súper felices. Hoy trabajamos con Clark. ¡Oh! ¡Qué bello, ¿no? Súper felices porque estamos llegando a donde están ustedes y las clases son para ustedes, para sus alumnos y nuestra comunidad se está expandiendo a que toda Latinoamérica reciba clases de muy buena calidad. Yo soy Luis Fernando Botero y me alegra mucho que estés acá. Acá te voy a dejar un botoncito para que te suscribas y acá te voy a dejar unos espacios para que sigas viendo nuestros videos. Si quieres escribirme, hazlo y con mucho gusto te responderemos. Tenemos alta tasa de respuesta. Esperamos que tus mensajes los podamos responder. Son muchos, son muchos. Vamos con Tora. Hasta luego. Somos Cerebrote. Adiós.